El cirujano plástico de Ninel Conde la dejó en evidencia, pues que creen publicó todos los videos donde sale aplicándole una sustancia al rostro de la diva mexicana. ¿Quiere conocer todos los detalles? Pues acompáñenme a una nueva edición de Famarazzi, yo soy Héctor Acosta. Ricky Martin y su esposo ya son nuevamente padres, esta vez de un niño. La superestrella puertorriqueña Ricky Martin y su esposo Joan Josef revelaron que son padres de otro niño llamado Ren. La noticia la dieron a través de Instagram el martes 29 de octubre. Ricky anticipó por primera vez que la pareja esperaba un cuarto hijo mientras aceptaba un premio en Washington D.C. Los esposos tienen tres hijos juntos, los gemelos Mateo y Valentino de 11 años y una bebita de 10 meses Lucía y ahora con Ren serán cuatro. Jennifer López y Shakira preparan todo para que el medio tiempo del Super Bowl donde ellas van a actuar quede impecable. Las dos superestrellas latinas que se unirán para el espectacular medio tiempo en Miami, Florida el próximo 2 de febrero de 2020 están ya casi listas. J.Lo reveló que están inmersas en las etapas de planificación para crear el espectáculo perfecto. Estamos super emocionadas, queremos hacer un espectáculo hermoso, impactante y divertido para todos, dijo J.Lo. La presentación tendrá lugar el mismo día del cumpleaños de Shakira y Jennifer dijo que no puede esperar para crear algo especial con su amiga colombiana. Y quedó expuesta Ninel Conde, el cirujano plástico que le hizo unos retoques estéticos a su cara, subió todos los videos de los procedimientos. El cirujano plástico Garo Kasabian publicó en su cuenta de Instagram tres videos en los que mostró cómo sometió el rostro de la mexicana Ninel Conde a sustancias que promueven una piel supuestamente libre de imperfecciones y una apariencia extremadamente definida. De acuerdo con información de un programa de espectáculos, Ninel Conde habría pagado, escúchelo bien, más de 6 mil dólares por verse impecable a sus casi 50 años. Los crueles memes y las críticas ya se hicieron presentes. De verdad de que muchos han criticado a Ninel por estarse arruinando su bello rostro. Yo me despido hasta acá invitándole a todos los hombres a que visiten cualquiera de las cinco sucursales de Rufians, Metro Centro, Zona Rosa, Plaza Mundo, Multiplaza y La Gran Vía. Ahí tienen una amplia gama de servicios para que usted los utilice, ya sea que se quiera cortar el cabello o arreglarse su barba, yo se los recomiendo. Hasta acá con los espectáculos por este día, nos vemos hasta la próxima, yo soy Héctor Acosta. ¡Suscríbete al canal!